Es culpa tengo yo de ser amante, de dar amor así a mano fiela. Es culpa tengo yo de ser amado, que encuentro en su mirada las estrellas. Es culpa tengo yo de ser amado, que culpa tengo yo de ser amante, de dar amor así a mano fiela. Es culpa tengo yo de ser amante, que encuentro en su mirada las estrellas. Es culpa tengo yo de ser amado, que encuentro en su mirada las estrellas.